Un curso que para nosotros es determinante, puesto que creemos que va a ser el que determine el futuro en muchísimos aspectos para nuestra ciudad. Creemos que un curso político determinante en el que se tiene que ver un trabajo desde el Ayuntamiento de Linares que se aleje de cualquier tipo de venta política o de venta de humo, como hemos estado viendo en este último año y medio, y que se centre en el trabajo en proyectos tangibles y en solución de problemas que están muy enraizados en nuestra ciudad. Creemos, por otra parte, que es un año en el que las administraciones, como decíamos el otro día los compañeros, los que apuesten por la ciudad que lo hagan ya, lo que haya que hacer que lo hagan ya, porque no hay más tiempo de espera. Esos planes, como el plan de reacción inmediata, apuestas por parte del Ejecutivo Central, apuestas por parte de la Diputación, lo que tengan que hacer, háganlo ya, porque la situación de la ciudad es crítica. Hemos estado sometidos a una venta de humo que ha tapado una serie de realidades de despoblación, de desempleo, de desarme de incluso algunos servicios públicos que hay que atajar. Y, por supuesto, el Ayuntamiento de Linares tiene mucha responsabilidad y es necesario que se apliquen a realizar estos trabajos, pero también el resto de administraciones. Estamos esperando, estamos esperando escuchar cuáles son esos grandes proyectos que tienen que venir a la ciudad, muchos de ellos ya prometidos, por cierto. Desde Cilu Linares, en esa línea reclamamos esos seis millones de euros que quedaron comprometidos hace año y medio, casi dos años, por el Ejecutivo Autonómico para el desarrollo de actividad empresarial, generalmente vinculada al Parque Empresarial de Santana, pero para esa actividad industrial, empresarial, ese desarrollo económico de la ciudad, del que no sabemos nada. Hablando de Santana y, especialmente, viendo los últimos acontecimientos sobre esa delegación de funciones que se nos vendió, como que Santana y Gallada de los linarenses, todos recordamos esos titulares, mentiras, mentiras hechas, además, desde la institución Ayuntamiento de Linares, lo cual es bastante grave. Nunca hubo responsabilidad al respecto, pero sí que fue determinante para nosotros ver ese nivel de utilización política. Y decía que esa delegación de algunas funciones, pues nosotros ya advertimos de lo que era esto. Hemos visto ahora concejales que se sorprendían de las trabas burocráticas, de que realmente, pues Linares, el Ayuntamiento de Linares, es un mero gestor, es la gestoría de la agencia IDEA respecto al Parque de Santana. Tenemos que recaudar las contribuciones, tenemos que, pero para cualquier actividad de calado requiere autorización del dueño de Santana, que sigue siendo la Junta de Andalucía a través de la agencia IDEA. Yo, para apoyar esto, vuelvo siempre a lo mismo, a lo que está publicado, a lo que todo ciudadano puede acceder, que es el decreto 95-2021, por el que se delegan competencias en el Ayuntamiento de Linares para la gestión del Parque Empresarial de Santana. Y nos vamos, pues simplemente en su punto dispositivo, en su letra E, de ese punto dispositivo, vemos cómo dice que la realización de obras, como puede ser la demolición de una nave, pues requiere que estén previamente aprobadas por el titular de la dirección general de la agencia IDEA. O que cualquier actuación de tramitación, resolución, formalización de expedientes patrimoniales, etcétera, que requerirá la autorización del titular de la dirección general de la agencia IDEA. Y en el caso de que supere los 450.000 euros del consejo rector de la agencia IDEA, que es menos ágil todavía. Y no digamos, si superara los tres millones de euros, que podría ser una actuación de calado, como podría ser quizá esa playa de vías, requeriría de nuevo una autorización esta ya del consejo de gobierno. En fin, todo esto Cilu Linares ya lo dijo cuando aceptamos esa delegación de funciones. Y ya dijimos que iba a ser muy complicado para una administración con tan pocos medios hacer más, como es el Ayuntamiento de Linares, hacer más que una administración con muchos medios, que es la Junta de Andalucía. Una obviedad. Pero lo que se vendió a Linares fue otra cosa. Era que Santana ya era de los linareses. Mentira. Además, hablamos también en profundidad de ello, porque nosotros, aunque el Ayuntamiento pudiera hacer dentro de su competencia el máximo, es que siguen siendo actuaciones poco ambiciosas. Es que tirar una nave… Ya me dirán ustedes qué… Quiero decir, cuál es el revulsivo para ese… Será tirar una nave y 300 cosas más, pero se van a prolongar tanto en el tiempo, en el caso de que se pudieran hacer, se no autorizara, no caducara este decreto, que en principio tiene una duración de cinco años prorrogable, no caducara antes de poder hacer todo eso. Es que sigue siendo un poco ambicioso. Por otra parte, más allá de pedir, por supuesto, que esa demolición se haga cuando antes al equipo de gobierno municipal y al gobierno de la Junta de Andalucía, que ahora parece que les pone pegas para la demolición de la nave, pues que se subsanen todas las deficiencias y que si eso es lo que se tiene que hacer en el parque, pues adelante. Pero que no se vendan las cosas como que esto va a ser ya un gran cambio, porque no lo va a ser. Por otra parte, y desde el ámbito estrictamente municipal, desde Ciluilganes creemos que es básico la actuación en materia económica y financiera por parte de nuestra entidad. Nadie mejor que el Ayuntamiento de Linares sabe las necesidades de la ciudad. Y ya propusimos ese uso de remanentes de tesorería. Nos alegramos de que el equipo de gobierno esté dispuesto a hacer uso de ese remanente de tesorería, como anunciaron públicamente y como hoy mismo han dicho que en breve se planteará ese proyecto presupuestario respecto a los remanentes. Y quiero decirles que nosotros hemos hecho una apuesta, hemos hecho una apuesta porque eso puede ser de verdad una solución tangible, realista, que tiene actuaciones a corto plazo, también puede planificar a largo. Y solamente por indicarle a algunos, estamos hablando de rehabilitación de edificios municipales, de las instalaciones deportivas de la ciudad, que están en un estado lamentable. No solo tanto hablamos del estadio de Linarejo, que ahora hablará mi compañero, pero también hablamos de otras muchas instalaciones que utilizamos los ciudadanos de Linares. Y queremos dotar presupuestariamente esas mejoras. Queremos políticas verdes como esa plantación de arboledas en la ciudad y queremos que un plan dotado con 200.000 euros sería un revulsivo para intentar frenar, pues bueno, lo que estamos viendo con el cambio climático, ese aumento, ese acervado de temperaturas que afectan a la vida en nuestro municipio. Creemos también que es importantísimo el mantenimiento viario, apostar por unas calles que estén más limpias, que estén más… Todo eso requiere un esfuerzo económico, un esfuerzo presupuestario que debe cristalizarse con ese proyecto de remanentes. Por supuesto, insistimos en la necesidad de empezar los trámites para la construcción del cinturón noroeste, vital para el desarrollo urbanístico de la ciudad. También queremos dedicar 300.000 euros a continuar con la obra de peatonalización del centro de Linares, que es especialmente desde el cierre del Corte Inglés, es algo para nosotros vital, que nosotros empezamos de decirlo y llenar ese proyecto, todo lo que es la plaza del ayuntamiento, calle Baños, continuar con ese proyecto de peatonalización paralizado por el Gobierno anterior y que creemos que este nuevo Gobierno es sensible a esa necesidad de mejorar nuestro entorno urbano. Hablamos del centro de la ciudad. En definitiva, una serie de proyectos que consideramos tangibles. Y volviendo también, y por concluir lo que nosotros creemos que debe ser este inicio de curso, nosotros reclamamos a todas las Administraciones de atención a la ciudad, pero sí que hay dos asuntos que para nosotros tienen que aclararse, y es si hay apuesta por el puerto seco de Linares o no. Las comparaciones con otras infraestructuras logísticas, que nos alegramos mucho por los ciudadanos del entorno de la ciudad de Antequera, pero las comparaciones son odiosas y dependen de la misma Administración. Y nos gustaría saber cuál es la apuesta real por el puerto seco de Linares o si es algo, si nos tenemos que olvidar de eso, que lo digan y nosotros diremos lo que tengamos que decir. Porque para Cilu y Linares es un proyecto de ciudades de hace muchos años. Esa ejecución, urbanización y apoyo entre lo público y lo privado de ese gran nodo logístico del puerto seco de Linares. Nosotros no renunciamos a él, parece que otros habían renunciado por la información que tenemos. Y creemos que es de vital importancia que la Junta de Andalucía se pronuncie. Y desde aquí estamos y pedimos al nuevo delegado de la Junta de Andalucía en Jaén a que se pronuncie con fechas, que diga cuáles son las fechas y los planes respecto al puerto seco de Linares y si siguen apostando como el gran nodo logístico de la provincia de Jaén, por supuesto, y también de parte de Andalucía. Y aprovechamos también para que nos digan, porque hace poco se pronunció este mismo delegado, al que aprovechamos para felicitar públicamente por su nombramiento, don Jesús Estrella, al que aprovechamos para instar a que nos diga qué pasa con el proyecto de playa de vías de conexión del ramal de Badoyano con el Parque Empresarial de Santana y de esa playa de vías, que bueno, que parecía que era una alternativa importante para aumentar la competitividad empresarial del Parque de Santana. Entonces, desde aquí estamos a que el delegado de la Junta se pronuncie sin ambigüedad, que diga desde la Junta de Andalucía en el puerto seco de Linares vamos a hacer estas actuaciones en estos plazos. Y en lo que respecta al Parque de Santana vamos a conectar con el ramal de Badoyano en esta fecha y la playa de vías se va a licitar en esta otra. Es lo que desde aquí, como formación municipal, le reclamamos al delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía. A mí solo me gustaría hacer un apunte, porque se ve que el tema es muy recurrente y desde diciembre lo llevamos arrastrando. Y sí es cierto que sobre todo en redes sociales hay mucho revuelo y cada vez se da más que hablar. Y desde Cilu Linares pensamos que la pelota cada vez se hace más grande, más grande, con el tema de la remodelación del campo de Linarejo o el nuevo Linarejo, como se ha dicho muchas veces. En primer lugar, me gustaría remarcar que lo que vemos desde el partido es que se ha hecho una utilización política de ese tema y que se han dicho muchas medias verdades, porque la situación sigue siendo exactamente como la dijo Cilu Linares en diciembre del 21. Sigue estando igual. El uso del suelo es el que es, proyecto no hay, era una memoria valorada, como se llegó a decir posteriormente, una guía de trabajo, pero proyecto de ejecución como tal, de cómo se va a quedar el campo y que sirva para ejecutarlo, no hay. Entonces ahora nos encontramos de que el Gobierno entrante dice que hay que licitar el proyecto, etc., que fue ni más ni menos lo que nosotros hicimos en diciembre. Entonces, seguimos en el mismo punto y es que estamos ya en septiembre. Entonces, yo solo quiero hacer un llamamiento de que la gente en este tema sea crítica, analice la información, vean qué dicen unos, qué dicen otros e incluso que tiren de mi heroteca, porque si alguien ve ruedas de prensa o incluso algún acto que se hizo, yo creo recordar que incluso se tienen unas fechas, que es claro, que no se pueden cumplir, que incluso nosotros dijimos que no se podían cumplir. Entonces, que no se instrumentalice ya este tema, que todo el mundo esté tranquilo, que el Gobierno municipal no va la información que tenga que dar, pero que se dé bien. Entonces, que ya se acaba de hacer humo con este tema y que al fin y al cabo… El resumen es como ha empezado, se ha hecho una instrumentalización política de esto y se vendió un humo con esto que al fin y al cabo está saliendo por donde está saliendo y al fin y al cabo provoca malestar y es lógico que provoque malestar. A nosotros nos provoca mucho malestar este tema. Entonces, por lo menos decir que verdaremos cilulinares para verlas porque se diga la verdad de este tema, le guste o no le guste a quien sea. Entonces, pues en eso seguiremos y, por desgracia, no puedo dar información nueva porque es que es la misma que vimos nosotros en diciembre. Entonces, pues no hay proyecto y hay que redactar el proyecto de ejecución. Gracias. 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 Gracias.